No vas a querer pescado Ahora tú andas vendiendo pescado Traigo puros pescados frescos, traigo puras carpas y pijolines Ay, trae carpas Ay, a ver, ¿y a cómo das el montón? A 45 el montón de tres carpas Nomás están buenas, están bien gordas Cómprame, mamá Arajo, ¿no te da vergüenza andar vendiendo pescado? ¿Y por qué me va a dar vergüenza, mami? Pues aquí no querías andarme vendiendo pescado ¿Qué, por qué te daba vergüenza? Vergüenza, Mari, que te hallen, eso sí es vergüenza ¿Tú piensas que a mí me va a estar dando vergüenza? ¿Qué, pues, qué? ¿Y aquí no me querías vender nada? No, a mí no me da vergüenza andar vendiendo pescado ¿Y entonces cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a tragar en mi casa? Pues eso hubieras pensado antes de irte de novia No que nada más agarraste y te fuiste ¿Qué es empezar con tu cosa, pues, tú? Primero estabas diciendo que no me querías aquí Que ya querías que me fuera de novia Sí, pues, porque nada más andabas de huevona No, a estarme manteniendo Y ahora me estás, dice y dice cosas, Arajo Y eso que ya no vivo contigo ¿No te da vergüenza que andas toda fodonga vendiendo pescado? Ay, no, Arajo Si aquí no me agarraba ni la escoba y ahora andas vendiendo pescado ¿Qué te haces allá? Bonita la chingadera tuya ¿Y qué tiene? Que ande fodonga, ama Ni modo que andes bien vestidita vendiendo pescado Para que me llene de choquillo Como aquí no querías ni ensuciarte No, 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 son chingaderas esas ¿Tú piensas que me van a dar ganas de venir? ¿Y ahorita cómo andas, ve? ¿Cómo andas de fodonga? Para que me estés diciendo fodonga Para que me estés diciendo que cargo las greñotas Más agrias que un elote Tú piensas que estás bien Pues si quieres no me visite ¿Tú piensas que yo tengo necesidad de que quiera que me vengas a visitar? Me vengas a visitarte ¡Huevona! Cómprame pescado, vas a querer si o no, sino para irme Y todavía te queda mucho pescado Ya me quedan nada más un montones y acabé todo Todo lo acabé ya Me vendí con 8iteos peso Carajo, ¿cómo te gusta el mitote? También a ti, ¿tú piensas que te vas a vender 800 pesos? Ahora no me crees que me vendí 8iteos Eres mitotera, pues Ensáñamelo, a ver yo no vine a que me estuviera maltratando yo vine a vender pescado para eso te juntaste con ese hombre para que te cargara vendiendo pescado yo te dije mejor aquí quédate en la casa aquí no hacías nada aquí te levantabas las de la tarde y no hacías nada y los chamacos no tienen necesidad tú eres la mayor plátano siempre a mí nada más me quería mandar me quería cargar de criada por eso me fui de novia por eso me fue pero está bien que te haya sido de novia para que te cargaran de chacha vendiendo pescado porque aquí nada más estabas echada no querías hacer nada no querías hacer nada huevona te gusta también el chisme tú piensas que me van a dar ganas de venir a visitarte pues si quieres no me vengas a visitar porque falta me no me hace que me estás diciendo por eso querías irte de novia no son chingaderas ya me voy mejor ya me voy porque también vete vete no voy a querer pescado para otra mejor y yo le digo yo le digo y también le voy a decir todo todo lo que yo te dije que no piensa que te ve bonita hasta quisiera tomarte una foto que manda diciendo para que vea tu papá cómo anda como anda toda fotón ha venido pescado y ya es más ya no voy a venir ni a visitarte para que ahora ya no vas a venir a visitarme está molesta que me está diciendo cosas molesta ahora nada madre pues si está bien que te hayas ido de novia para que andes vendiendo pescado para que andes fodonga para que el marido quien sabe cómo ande nada más te echado allá y nada no tú andes de pendejas vendiendo pescado nada más ahí en el rayo del sol hasta la cara se te ve neja de que nada más andas puro vendiendo pescado en el sol cuando aquí no hacías nada nada más estabas echada de huevona y si vete 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 vete